La versión de Metallica La de Split Parpe es la genuina, pero la de Metallica es buenísima La versión de Metallica ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Escucha por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tonio, trate la sierra! ¡Tonio, la sierra, esa es la vez que tenemos a medias que pasa! Amigo, con este no te atreves, eh? Me voy a dar aquí una hora Bueno, ahora no hay muchas Alguna un poco así atravesadita, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Eto un pez! ¡Y un pez y bueno ahí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Llega, te decía Antonio, que este LP de Iquintipartal es bueno, ¿eh? En el móvil de Guata, ya no por esa canción, sino... ...un LP. ¡Gracias! ¡Gracias!